¿Has sentido que tu pareja te desprecia? El desprecio es uno de los indicadores más claros y destructivos en cualquier relación. Y su presencia es a menudo un presagio de que la relación está en serios problemas. Este sentimiento va más allá del mero disgusto. Es una mezcla de ira y superioridad que lleva a una de las partes a tratar a la otra con un profundo desde él. El desprecio surge de acumulaciones de resentimiento no resueltos, críticas constantes y faltas de respeto a mutuo. Y una vez que se instala, erosiona los cimientos de afecto y cuidado que sostienen una relación saludable. Este, o sea, el desprecio, es particularmente peligroso porque no solo implica desaprobación hacia las acciones del otro, sino una desintegración de su ser, lo que hace que la persona despreciada se sienta inútil y desvalorizada. Combatir el desprecio requiere un esfuerzo consciente por parte de ambos miembros de la relación para abordar los problemas subyacentes antes de que se vuelvan irreparables. Esto implica mejorar la comunicación, practicar la empatía y trabajar para resolver los conflictos de manera en que ambos se sientan escuchados y respetados. Reconocer el desprecio y tomar medidas activas para eliminarlo puede ayudar a sanar y a revivir una relación. Pero, si se deja sin tratar, es probable que el daño emocional que cause sea demasiado profundo para poder reparar, llevando finalmente a la relación a su final. La clave está en reconocer las señales tempranas de desprecio y abordarlas de manera proactiva para proteger y preservar la relación. El desprecio es una forma de abuso y si en tu relación se ha instalado, debes de pensar las cosas porque nadie merece vivir en un ambiente violento. Recuerda que amarte sanamente es tu responsabilidad.